En un reconocido hotel del puerto de Acapulco por la fecha conmemorativa al Día de las Madres, la Universidad Autónoma de Guerrero estuvo de manteles largos y celebró a todas las colaboradoras que día a día trabajan y realizan las distintas actividades en cada unidad académica del Aguagro. El rector de la máxima casa de estudios, Dr. Javier Saldaña-Mazán, felicitó personalmente el rector de la máxima casa de estudios, Dr. Javier Saldaña-Mazán, a todas las invitadas, les reconoció el esfuerzo que realizan como madres y trabajadoras y les hizo entrega de regalos simbólicos. Y a todos ustedes mi reconocimiento, mi cariño, mi respeto porque gracias al trabajo que ustedes hacen, la universidad podía prescender que no nos quedemos con lo que hacemos todos los días, queremos más siempre, porque miren, ustedes la mayoría tienen hijos, hasta nietos, algunos, y el servicio que le demos a los muchachos, a los jóvenes, es la atención que nosotros quisiéramos que le dieran a nuestros hijos. Entonces, a nuestros muchachos, a los jóvenes, a los estudiantes, pues yo sé que tenemos que tratarlos con mucho cariño, con mucho amor. Y yo sé que ustedes tienen esa bondad, ese corazón tan grande para ayudar a nuestra universidad, que es una de las mejores, no solamente de México, de Latinoamérica. Así es que vamos en una ruta adecuada, hoy se trata de convivir, consiguimos algunos regalos, pero el día de los trabajadores universitarios tendremos más regalos. Hoy, hoy, todo nuestro afecto, todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento, porque ustedes, como madres, tienen que trabajar. Están pendientes, que si decimos, vayan a la escuela, luego queden su tarea. El siguiente número. Las mamás degustaron de un delicioso platillo, tomaron distintas bebidas refrescantes y, por último, un rico postre. La secretaria general de la Estaisoagro, arquitecta Brenda Alicia Alcaraz González, nos comenta cómo se organizaron para esta celebración, que se realiza en las siete regiones del Estado de Guerrero, y envíe un agradecimiento al comité organizador, especialmente al rector, doctor Javier Saldaña. Bueno, pues mira, efectivamente, el Estaisoagro tiene ya por muchos años este festejo. La Administración Central se ha encargado de hacer estos festejos en las siete regiones del Estado. Hoy arrancamos estos festejos en el marco del Día de las Madres, aquí en la región de Acapulco. Bueno, nos acompañó, ¿verdad?, el líder de la Universidad, el doctor Javier Saldaña Almazán. Estuvo acompañándonos, felicitando a todas nuestras madres trabajadoras del Estaisoagro de la región Acapulco. Bueno, mira, esto de los obsequios el día de hoy es algo simbólico, ya que nosotros contamos con dos eventos dentro del Estaisoagro, lo que es el Día de las Madres, asimismo lo que es el festejo del Día del Trabajador y acordamos por contrato colectivo de trabajo que los regalos se dieran en el Día del Trabajador, ya que es cuando estamos todos los trabajadores, tanto compañeras como compañeros. Así que hoy solamente nos trajeron regalos simbólicos para que no pase desapercibido este evento, alrededor de unos 50 regalos, yo creo. Bueno, este evento lo coordina la Coordinación General de la Zona Sur, así como nuestro seccional número uno de aquí de Acapulco, ellos son los que se encargan de buscar los lugares y de ver cuál será el menú que le vamos a ofrecer a nuestras madres trabajadoras. Y bueno, también quiero realzar que creo que hoy la Administración Central se lució con el lugar, con la comida, con el evento. Entonces agradezco al maestro de frente también Arellano Cisneros, que fue parte de esta organización. Quiero agradecer a las autoridades de la universidad, principalmente al doctor Javier Saldana en el Mazán, que creo que hoy lo tenemos como rector, pero también como amigo, nos ha venido haciendo este tipo de eventos a la altura de lo que se merecen nuestras madres trabajadoras del Estaiso Agro. Los agradecimientos a parte de su protocolo, que fueron los que hicieron posible que se llevaran a cabo este evento. Las madres de familia se mostraron contentas y felices y bailaron al ritmo de la música del grupo Kalichi Show. ¡Gracias! 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 Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Guagro.